Bienvenidos a Negocios, hoy voy a hablarles de un tema bien interesante y es de la única agencia que gestiona cooperación e inversión en nuestro país, en Colombia, para una ciudad como lo es Medellín. Hoy voy a hablarles de la ASI, por eso me acompaña su directora ejecutiva Ana María Botero Mora. Ana María, bienvenida, qué bueno tenerla acá. Muchas gracias, hola Paola, qué rico estar aquí en Negocios y qué rico que podamos compartir este tiempo para contarles qué hacemos nosotros en la ciudad. Denos un poquito de contexto sobre la ASI, lo que es la agencia de cooperación e inversión de Medellín y su área metropolitana. ¿Cuáles son los beneficios de una ciudad para Medellín el tener una entidad como estas? Los beneficios son múltiples, en sentido que nosotros estamos dedicados, nuestra mayor parte del tiempo a gestionar aquellas oportunidades que puedan venir a ser parte del desarrollo económico de la ciudad. Es muy importante que nosotros gestionamos tanto cooperación como inversión, porque estas dos líneas, estas dos líneas son dos líneas de generación de ingresos y de distintas fuentes de recursos que apalancan todos los programas de planes de desarrollo. Como este es un programa de negocios, yo hoy te voy a contar sobre todo de esa línea de la atracción de inversión extranjera que hacemos nosotros para poder tener la oportunidad de que empresas tan importantes como las que se asentaron el año pasado enteras, Avianca, Tim, CEMEX, puedan hacer parte del ecosistema económico de nuestro municipio y obviamente apalancar toda la estrategia de crecimiento del departamento. ¿Por qué una empresa, un empresario que nos esté viendo a esta hora en negocios en Iberoamérica, este programa, además de verse en Telemedellín, se está reproduciendo en el canal de YouTube, permanentemente vemos de ciudades y de países, de México, de diferentes partes de Latinoamérica e Iberoamérica que ven el programa? ¿Por qué invertir en Medellín? ¿Qué es lo que tiene atractivo Medellín como para que toquen las puertas de la ciudad y digan queremos estar en esa ciudad de Latinoamérica? Medellín es una ciudad que tiene una ubicación, sobre todo el departamento de Antioquia, tiene una ubicación geográfica absolutamente privilegiada. Nosotros somos la punta norte del continente, tenemos el mar Pacífico y el mar Atlántico y tenemos una gran infraestructura que estamos construyendo afortunadamente con todo el proyecto de autopistas para la prosperidad. Una infraestructura que le permite a ese inversionista tener de manera adecuada y de manera pertinente muchas opciones. Nosotros en este momento estamos buscando alrededor de todo el mundo inversionistas que le apunten a nuestros seis clústeres y dependiendo del clúster que busquemos y de la empresa que busquemos es la zona que le ofrecemos. Entonces digamos que de alguna manera ustedes ya tienen un foco, han decidido que la inversión que van a buscar es en seis clústeres, digamos en seis áreas de inversión, de negocios y en esas comienzan a hacer esos acercamientos con empresas, con entidades para traerlos a Medellín. Así es, Paola. A ver, te cuento un poquito cómo funcionamos nosotros. Nosotros nos sentamos y hacemos una planeación estratégica donde con las distintas secretarías, vicealcaldías decimos, bueno, ¿qué queremos invitar a esta ciudad? ¿De qué quiero llenar yo esta ciudad? Entonces con base en eso y obviamente con actores tan importantes como la Cámara de Comercio, que para nosotros es fundamental, o ProColombia sin desconocer las entidades de orden nacional. Decimos cuáles son y nos ponemos un pipeline o una línea de actuación o una línea de guía y decimos, estas son las empresas que yo quiero que vengan a Medellín. Ahí yo creo que es importante lo que mencionaste y que lo aclaremos un poco, porque sabemos que existe una entidad como ProColombia, antes ProExport. Entonces, ¿cómo es esa co-creación o ese trabajo conjunto como una entidad como esta? Somos aliados, somos aliados. O sea, tener uno la potencia de una marca Colombia que acompañe una marca Medellín o una marca Antioquia definitivamente es muy potente, porque es que es mostrarle al mundo que estamos articulados los distintos estamentos para poder darle unas garantías de asentamiento a ese inversionista extranjero en nuestro territorio. Entonces, esa relación con ellos es una relación que incluso desde el año, pues siempre se hace así, ellos tienen un planeación más o menos por el noviembre. Vamos, nos sentamos, miramos qué es lo que queremos traer y hacemos ese plan de ruta. En algunos escenarios nos vamos juntos, en otros escenarios nos vamos nosotros solos y en otros escenarios obviamente se van ellos solos y después nos unimos para poder darle la bienvenida a ese inversionista. Se consolida ya esa fuerza. Sí, exacto, es un tema muy articulado entre unos y otros. ¿Cuál es la ventaja de utilizar también una entidad como ProColombia? ProColombia tiene múltiples oficinas en el exterior, en todos los continentes, cosa que yo sola no podría hacer, yo no podría estar llegando como llegan ellos. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es articularnos y ofrecerles que definitivamente Medellín es un muy buen destino. Es un muy buen destino para aquí, para aquellas empresas del sector salud, del sector tecnológico. Sí, esos son los clústeres del sector tecnológico y del sector energía, les estoy ofreciendo nuestra gran apuesta que es Ruta N. Ruta N son tres kilómetros cuadrados cerca a la Universidad de Antioquia, donde queremos y ya hay de hecho un par de edificios construidos, donde tenemos unos espacios para que esos inversionistas extranjeros de estos tres clústeres, que no son inversionistas extranjeros que te van a llegar con unas grandes plantas de personal o grandes plantas de producción puedan asentarse inicialmente. ¿Tecnología, salud? Salud y energía. Tecnología, por eso ahí está Hewlett Packard. Exacto, por eso ahí está Hewlett Packard. Está por ejemplo en salud Materialize. Materialize, yo te contaba antes de iniciar el programa, es una de las inversiones que atrajimos el año pasado, es una compañía belga, tiene mil trabajadores a nivel mundial, aquí se asentaron diez trabajadores inicialmente y ellos ¿qué hacen? Ellos hacen impresión 3D para todas las partes, por ejemplo, que se requieran para un trasplante de hombro, de cadera, de rótula, es decir, eso es maravilloso porque ya tú puedes acceder a tener lo que te falta o tu prótesis a través de una impresión 3D. Esa es la evolución, veíamos que por ejemplo la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Facial mencionaba el tema de cómo con la Universidad CES, por ejemplo, debían comenzar a investigar y a trabajar el tema de la impresión 3D para el tema salud, ¿no? Exacto, entonces, contarle uno a esta ciudad que una empresa de esas categorías, de esas calidades, ya está sentada acá, ya está generando piezas, ya la podemos tener a simplemente una llamada o coger un transporte y ir hasta ese punto en Ruta N y contactarla. Ana María, ¿pero por qué escoger Medellín? ¿Qué es lo que tiene Medellín? Medellín tiene una gran ventaja y es, pues como les contaba, su tema de acceso, de ubicación, tenemos unos incentivos, pero es que Medellín es la única ciudad en este momento que tiene, por ejemplo, en el tema de estos tres clúster, una infraestructura consolidada y un proyecto de ciudad consolidado de landing, preparado para recibirte. Obviamente tenemos incentivos tributarios, obviamente tienen una agencia como nosotros que el inversionista extranjero le ayuda a facilitar todos los trámites que tiene que hacer para aceptarse. ¿Las y los acompaña? Completamente. Desde el momento en que yo digo, esta empresa la quiero traer e invitar a esta ciudad, yo voy y la busco, ya te voy a contar cómo las buscamos, les cuento estas grandes maravillas, pero también los acompaño. Les ayudo a tener soluciones desde lo financiero, lo contable, lo jurídico, un tema tan importante como explicarles qué es una caja de compensación. Es que el modelo de caja de compensación solo existe en este país. Cuando tú te sientas y le explicas a un inversionista extranjero la importancia de tener un modelo de cajas de compensación, te dice, ah, ustedes son una ciudad que no solo está innovando, no solo se preocupa por crecer, se preocupa por su recurso humano. Y ahí te empato también otra de las razones por las cuales invertir en esta ciudad. Nosotros tenemos instituciones educativas supremamente potentes y fuertes que están dando respuesta a esas necesidades de preparación de jóvenes para poder insertarse a ese mundo laboral y a esas necesidades que nos manifiestan nuestros posibles inversionistas. Cuando tú miras, si tú me dices por qué invertir en Medellín es muy fácil, es porque existen garantías legales, existe una agencia que te acompaña para poder asentarse en la ciudad. Existe el capital humano preparado y cualificado para poder prestar sus servicios y existe una estabilidad política que es muy importante. Yo creo que aquí hay que resaltar que nuestros alcaldes han sido alcaldes supremamente responsables, conscientes y con una transversal de crecimiento y de transformación de esta sociedad continua independientemente del partido político que se tenga. El centro y el ser humano y el desarrollo del ser humano ha sido esa constante. Entonces eso le da tranquilidad al inversionista que llega a un muy buen sitio para poder realizar sus operaciones. Pues Ana María, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos, por contarle a los empresarios que están viendo negocios, que realmente Medellín es un destino en el que pueden comenzar a tomar decisiones para cooperar, para invertir, porque no van a estar solos, sino que cuando lleguen, cuando comiencen a tocar las puertas se van a dar cuenta que aquí hay una agencia de cooperación e inversión que además es única en el país, única en Colombia y que es un caso bien interesante porque acompaña desde el comienzo y durante todo el proceso a las empresas que quieren asentarse en esta localidad. Pues muchas gracias. No, Paola, muchísimas gracias y realmente nuestra página web está a disposición de cualquier persona que quiera entrarla y ve cómo son los procesos para contactarnos, están todos los correos nuestros y de verdad muchas gracias por este espacio para poder contarle a la gente y a Iberoamérica quiénes somos, qué hacemos y ayudarlos en el proceso de asentamiento en nuestra ciudad. Este es Negocios, gracias por su compañía.